Escúchame, ¿cómo haríamos con tus sacos y yo? Ven, vamos al escalón de acá, ya. Porque, acá, 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 porque acá tengo un poco más. Ya, vamos a sentarnos, ya. Cori, qué linda estás, de verdad, estás hermosa, me encanta. Tu outfit, por favor aprovechen, aprovechen a agradecer al canje, ¿o no? No, no ha sido canje hoy. Es que yo sí tengo canje, gracias Forever. No, yo también muchas veces uso canje, pero hoy no ha sido canje. Escúchame, Cori, estaba hablando aquí con Mario y lo vemos distinto, ¿no? Porque sus ojos transmiten paternidad y su barriga también, entonces. Su barriga también. Entonces, ¿qué pasa? Estoy entrevistando a Cagónio, no te metas. Entonces, él me dijo que, bueno, yo le dije que a veces las mujeres, obviamente, que tienen antojos, contagian al hombre. Y él dijo, sí, es verdad. Entonces, ¿me acertó? ¿Te lo aceptó? Sí, entonces todavía acéptalo, pues, ¿no? No. No, 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 todavía no. Lo voy a aceptar, este, cuando me digan que es seguro. ¡Ah! ¡Mijata! Escúchame, yo nunca he ido a un baby chagor. Es una bromita, es una bromita piadosa, chica. Qué raro que a mí todas me dan bromas, ¿no? Te da cuenta yo, Afra, que todas me hacen bromas también. Muchas veces hacemos los baby chagor, así que estás invitada. De verdad. ¡Ay, qué emocionante! Escucha, a ti te gustaría que sea hombre o mujer, viendo la posibilidad, si es que hay un bebé, ¿no? Ah, yo quiero un bebé. Sea hombre o mujer, quiero que llegue rápido. Uno o dos, porque de hecho hay gente que... Me gustaría tener los gemelos. Gemelos, es la voz de frente a dos de porrazo y ya. De frente a dos, por favor, porque después pasar por eso otra vez. No, o trillizos, quién sabe. Porque dicen que eso viene de familia, ¿tu familia tienes por ahí? Sí, mi mamá. Ah, entonces puede ser. Mi mamá tuvo una, pero una situación ahí lamentable. Uy, no. Pero es posible que yo tenga. ¿Un gemelos, trillizos? ¿Te imaginas? Pero ojalá todos sean, Corina, 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 no. Un marito, no, gracias. Todos corinitas. ¿Has visto? Mario. No, no, no hay nada más. Está muy fastidioso el día de hoy, ¿ah? Estoy muy... ¿Qué cosa? ¿Qué te burlas? Ya, escúchame, escúchame. Por ahí se viene Marito. Cori, cuéntanos tus proyectos. Porque te veo yo siempre en el Instagram. ¿Veo que tienes tu canal de YouTube ya o todavía? Todavía no lo tengo, pero se viene un proyecto lindo. Que desde hace como cuatro años se me ocurrió hacerlo. Y nunca lo llevé a cabo, pero ahora tengo la posibilidad del tiempo. Entonces voy a estar metida full en eso. Claro, aprovecha eso. Es un proyecto súper lindo y diferente. Escúchame, lo siento de la luz. ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué viene el otro? Mario. Me dice que no puede salir igual a ti. El bebé. Los, ¿es que él me...? Ya, déjale. Yo voy a aceptar todo lo que yo dije a mí porque hoy ya está triste. Escúchame, yo no estoy triste, ¿eh? ¿Qué triste? Yo creo que están todos rojos. Porque estoy enferma. No, 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 no. Está cansada, está cansada, está cansada. Estoy enferma, si o no, yo tengo un telebaño. Es que entró Correa y dijo, ay, me siento mal. Y yo, amiga, ¿por qué? Y me puse a llorar. Del dolor de estómago, del dolor de estómago. Estaba llorando. Si o no. ¿Qué hiciste? No sabía. Ay, escuché decir. ¿Piter, qué sacaste chismoso tú? Ay, qué pesada. Yo solo te voy a recomendar una cosa, solo te puedo decir algo, ¿ya? A ver. Ya no llores. No, es que ya no llores, de verdad, en verdad todo está bien. No habla, soy. Eres una chica linda. Corina, ¿puedes ubicarla, por favor? Es linda, ya, olvídate. Ya no, pero ¿qué recomendación querías dar? Yo olvide, que deje llorar. Bueno, no sé de qué habla. Yo solamente estoy enferma, nada más. Porque tus ojos están verdes, por cierto. Más verdes que nunca en la vida. Es que cuando me cae bastante luz, por eso en el verano, mis ojos se ponen verdes. Ay, Dios mío. Mario, gracias. Ya la entrevista suficiente contigo. Oye, Cori, queremos saber cuándo regresas al programa. ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo regresas? Mario, no importa. Ahí está, mira el productor. Ahí está. Está preparando. Estoy preparando psicológica, emocional. ¿Qué? ¿En serio? De todas maneras tiene que dar ese último final. 6-6. Esa última final. Voy a tener que entrenar. Declaraciones. Voy a tener que entrenar, pero con furia, porque estoy como una viejita. No, Cori, tú nunca has dejado de entrenar. Tú nunca has dejado de entrenar. Siempre entrenando. Diferente. ¿Cuánto tiempo hay, Pit? ¿Que él te avisa el mismo día? ¿Vienes? Un mes, un mes ahí. Él te avisa. Ya, Cori, ¿vienes hoy día? Sí, tú como que escúchame. Normalmente siempre me dice así. El mismo día. ¿Qué? Por si acaso estás en el programa. ¿Cómo? Como loca buscando pescaña, emociones, outfit. ¿Canje? ¿Canje? Ahí sí, ahí sí canje. Bueno, cabrita, esperamos. Esperamos que regreses. De verdad. De verdad que sí. Para que regreses a la competencia. De verdad, está ahí con Corina y gane todos los puntos a las cobras que te contaré. No es por ser mala. Pero las cobras... ¿Tú eres leona? No, no, no. Yo soy imparcial. Pero yo tengo que informar. ¿Tú eres leona? No, no, no. Yo soy imparcial. No, un poquito. Ya. Lo que pasa es que la semana pasada se la llevaron los leones. Sí. Y las cobras... A ver, te propongo algo. No, no, ya sé qué vas a decir. ¿Qué? No, a ver, dilo, dilo. ¿Eso? Sí. A ver. ¡Habla, pues! ¿Qué te parece, ya que el productor está aquí, si entramos una semana de invitadas? Ay, Corina, ¿qué hablas? Escúchame, estoy bien acá, detrás de acá. Escúchame, yo te he visto. Yo te he visto en competencia y eres fuerte. No, Corina, ¿qué hablas? Apechuga, dice la preguntera. Esperen estas semanas. Ya tú vas a ver. No, escúchame, yo estoy... Y dime, yo te ayudo a entrenar, obviamente, porque puedes entrenar juntas. Ah, perfecto, con esas pernotas. Pero yo puedo estar acá detrás de cámara porque no puedo dejar a mi público. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿En el corte lo podemos hacer? Siempre hay tiempo para todo, Jimenita. Siempre hay tiempo para todo. Mira, cualquier reto que me pongan yo, ¡lo cumplo! Ahí está. ¿Qué tal, qué tal? ¿Se viene el futuro? No, pero ¿cómo? ¿Versus o qué? ¿O la dupla? Escúchame, Corina, tú me ganas, así me destruyes. Yo te he visto, Jimenita. ¿Tú te las traes? Un poquito que sí. Está bien. Bueno, Cori, gracias, lo máximo. Por esta hermosa pregunta de 20 minutos. No importa, la cortan. Nos vemos mañana, chicos. Estamos en vivo. Creo que Corina no sabía que estábamos en vivo. ¿Estamos en vivo? Obviamente. Ay, yo pensé que le iban a editar y toda la cosa. Bueno, chao. Ella piensa que todo lo que dijo de broma lo vamos a editar. Pobre, Corina. Bueno, chicos, nos vemos mañana. 6 y 45 en punto. Y, bueno, de repente aparezco como guerrera. ¿Quién sabe? No, no, es broma. Es broma. Corina siempre con sus bromas. Bueno. Nos vemos mañana. Voy a ver mi ropa de guerrera. Mi taito. Un besito. Chao. Chao.